Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el GTA V Roleplay Buenas noticias para absolutamente todos ustedes que estaban preguntando por Anderson ¿Qué pasó con Anderson? ¿Qué pasará con Anderson? Bueno pues hoy van a saber realmente lo que pasó con este personaje Ahora si se viene lo chido porque ahora si vamos a crear nuestra propia organización amigos Logramos salirnos de todo esto y pues obviamente nos faltaron las risas, véanse el video hasta el final No olviden amigos seguirme en mi Instagram que en la descripción del video se los dejo También recuerden amigos que esto pasa en vivo y en directo en mi canal de Twitch Donde absolutamente todos los días estamos en vivo y en directo, los espero En la descripción del video se los dejo, igual por aquí les aparecen absolutamente todas mis redes sociales También amigos no olviden dejar su bonito comentario para que aparezcan como todos estos comentarios que están viendo por aquí En pantalla de esta manera pues ustedes van a poder aparecer y compartir un poquito más conmigo Así que nada amigos realmente muchas gracias por el apoyo y por favor si quieren continuar viendo a Anderson más seguido Este video tiene que superar mil likes para que hagamos esa organización cuanto antes Así que de ustedes depende, así que amigos sin más decir disfrútense el video y denle like ¿Qué dice la chica? ¡Bájese pues! 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 Tenía como que la radio encendía ¡Lio de puta! ¿Tú es que? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo? Pero responda bro ¡Hágale! ¿Entonces qué? ¿Se va a dar pagar o qué recluta? Oye, 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 me escucha Oye, 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 oye Espera, oye Me escucha Sí, le escucho Ey, mano, ¿viste cómo es de la puta? Ey, mano, ¿viste cómo golpea así, huevón? Mano, un secreto Un secreto del gobierno No, que nos matamos Dele, dele, pégame, no, tengo bastante, tengo bastante Ya, ya, ya Oh, mamá, güey Ya, ya, ya Con el bug, con el bugcito No, dice que el bug Oiga No le vaya a decir a nadie el secretico ese del puño, ¿yo? A nadie No, es que eso no lo puedo usar porque lloran ¿Entiendes? No, pero ¿y cómo van a llorar, mano? Porque es que alguien con una pistola Y tú a puño los matas, güey Ya lo he hecho, ya lo he hecho Ya que tengo carros, pero no me deja llamar a ninguno, parso Mano, pues va a tocar echar patas hasta allá, hasta el garaje Mano, aquí, güey No, mano No, solo tengo este No, solo tengo este, mano ¿Cuál? El McLaren Mano, ¿por qué no puedo arrancar? ¡Qué putas! ¿Por qué no puede arrancar? Qué raro A ver, de pronto le tenga el imitador Si pilla la... Si pilla el tabulador, ¿no? Arriba, a la izquierda del uno Ajá Arránquelo y presiónale esa tecla Mano, es que ni prende Con la G, con la G Sí, dice motones No, mano, sabe que me va a lavar la carita Sí, voy a ver Vale Mano, ahora sí Tengo que cambiar un montón de teclas, güey Uy, mano, la verdad Saco el celular y me abro un montón de otras cosas No, mierda ¡Ey, mano! ¡La guerrilla! ¡Súbase! 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 ¡Súbase, barico! ¡Súbase! Ahorita explota eso No, no voy a explotar esto ¿Quién es esa gente, bro? No sé, pero vámonos Vamos a subir al campamento Tenemos que hablar ¿Será que eso sí subió al campamento? Sí, sí subió al campamento No, pues es que yo ya no... Yo ya no ando por allá con esa gente No No ¿Y entonces? Como usted sabe, soy objetivo, mierda No jodas Sí No, hermano, entonces me voy a ir a cambiar esta ropa porque estamos calientes Sí, estamos calientes Opo, hermano, camine pues para la ciudad Necesito un teléfono, mijo A ver, pues le puedo prestar el mío Pero igual... No, 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 camine y hablamos esto más tranquilos en la ciudad Oiga, no, hermano Usted sabe que nosotros nunca hemos ido de estar metidos en esta chimbada, ¿no? Sí, hermano Yo le quería hablar de eso, la verdad Se han dado como perdido en la ciudad Yo también, la verdad Hermano Si esa gente a mí me declara objetivo militar, mejor, la verdad ¿Usted le olvida qué ñero o qué? Usted está hablando, es como muy lindo Yo ya estoy como evolucionando Usted ya está como evolucionando Usted ya está preparando Porque nosotros siempre actuamos de manera decente De manera chévere Pero esto es que ha pasado mucho tiempo Y yo ya hice mis cursos virtuales de escena Los respectivos No, igual, acuérdense que nosotros dijimos Que vamos a mejorar el acento y toda la cosa, mi perro Porque estábamos mamados de que nos vean cara de ratas Bueno, cara de ratas sí tenemos Pero al menos tenemos que mejorar el vocabulario, socio Exacto, pa' las chimbitas, pues Pa' las chimbitas Mano, y que hay ni una chimbita en esta ciudad No, 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 sin ninguna Ninguna, hermano No, ni una sola Es que mire, mire lo lindo que sería Si me entiendes, tener una casita Cierto Por acá en la ciudad O por lo menos no tan arriba por allá en el monte Mira, hermano, yo le digo algo Me dolió la cabeza Yo tengo un contacto de un agente Yo no sé si el man es del FBI O de qué sea el contacto, hermano Pero ya está pegando muy arriba, ¿no? No, pues hermano, ¿sabes qué? Llamémoslo y hermano y le decimos Que nos queremos desmovilizar Que eso está muy peligroso, hermano A ver qué Pues, le ofrecemos una negociación No nos vamos a ir a entregar así porque sí, ¿no? Claro Uf, perdón que le llene este carro y... Hágale, hágale, mi socio Hágale, mi perro Usted sabe que esos vetiches no me pierden Perrito, yo ando muy pensativo con esa vuelta Camine, camine a un lugar acá Pasé en realidad, es que yo me desahuicé Yo dejé de venir Hermano, ¿pero a dónde vamos? Porque yo era como un encargado de la droga ¿A dónde vamos a hablar? Ya, huele a todo, a perro Yo no pude Eh, perrito, pues a un garaje, ¿no? Ya, ¿podría qué? Listo, mija Esa gente que no va a hablar acá Esa gente es como... Mija esto que es como un club de... Como un spa O sea, Battle Royale Ahí donde le marque Me echaron unas de Forna Y ahí, pues, mientras hablamos Debe ser con ese abuelo de ahí Oh, no, hermano Está haciendo mucho sol Venga, acá la sombra Ey, mano Yo creo que es que está ahí No, hermano Es que con esta formatea Este teléfono Ah, sabe que mi perro Se me borraron algunos contatos Es que por ahí tiene que tenerlo bien En alguna hojita anotado ¿Sí me entiendo? ¿Aló? Eh, ¿qué pasa, Oliver? ¿Qué pasa, hombre? ¿Todo bien o qué? Ah, hermano Bien, bien Por aquí Que no encuentro nada que hacer, hermano Y dije Este man estará acá en la ciudad Ando con un pana ¿Acuerda de la chilga? La chilga No me suena Ah, yo creo que usted nadie Me lo presentó por ahí Sí, yo creo que sí Manto gamín Sí, sí, sí Ese mismo, ese mismo, hermano Lo que pasa, le digo la verdad Es que no tengo más contacto Sino la chilga Y usted en esta ciudad Nadie más, hermano Además que estoy metido Por ahí en un negocio, hermano Donde literalmente No me dejan salir, hermano En el hijueputa trabajo Entonces estoy aburrido De eso, hermano Ah, sí, hermano Entonces no tengo vida social Ni nada, hermano Entonces me vine un ratito Por aquí, hermano Ando por acá En la ciudad A ver qué hay, hermano A ver si hay, no sé Puticas, algo, hermano ¿Usted no conoce algún lugar? Sí, 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 sí Obre eso Se llama Un lugar muy bueno Lleno de puras mujeres prepagos Se llama Andreichos Mom Ah, sí me han dicho Me han dicho eso Sí, sí, sí Andreichos Mom se llama Y que eso está lleno Pero de vagabundas Pues para que usted sepa, ¿oyó? Pero me han dicho, hermano Que el dueño se llama Precisamente Andreichos Y que todas tienen Ah, sí, sí, sí Y que él le hace la vuelta a todas, hermano Porque todas tienen antena ¿Y qué le gusta hacer? Eso dice Sí, que a él le gusta mucho Probar la mercancía No, sí, hermano Pero entonces ahí sí Jodido Oiga, no, hermanito Aquí más aburrido Que una vaca en un balcón Ah ¿Qué anda haciendo, qué? Ah, hermano No le digo con la chilga Aquí viendo cómo me mete Un bareto de marihuana Nah Yo sí, nada, hermano Por aquí con mi novia Comprando un regalo Que ahorita estoy con Baby Chabuer Ay, ¿cómo así que un Baby Chabuer, hermano? Y yo no puedo ir Hay arroz con prello Claro, usted Yo no sé que ir a Areicueputo ¿Se no acuerda del negro este Con el que estuvimos poniendo Los toboganes la otra vez? Ah, Robert Robert, Robert Sí, sí, sí Me acuerdo Mano, pues Ese man la hizo muy bien Ese man la primera Que cogió la preño Porque usted sabe Que ese man tan feo ¿Qué va a conquistar? La primera que cogió la preño Para asegurar mujer Ni tiro fijo, pues, hermano No, ni tiro fijo Atreva tanto No, no, no ¿Y dónde es el Baby Chabuer? ¿O qué? Voy y me pongo lindo Para la ocasión Apenas está organizándole De puta Me dijo que por ahí a las 10 Pero estoy esperando Listo Listo, listo, hermano Ahora le ponga de lindo Y algo yo le aviso Pero Ajá Mano Y la tres Usted no tiene tarjeta de invitación Pero Yo me colo Yo me colo No, no, no Lo único que importa Es que lleven lluvia de sobres Usted lleva plata Y hay comida y vieja Y baile y fiesta Uy, hermano ¿Y qué? ¿Y cuánto le echo de sobres? Mano, pues yo no sé Quiero le echar con dos mil Usted verá Pues yo no sé Ah, no, sí La idea es que lleve lluvia de sobres Eso, eso, hermano Y le voy a llevar un papelito Ahí que diga mi nombre mal pegado Y luego se lo quito, hermano Y ya Le echo mil Eso Ah, no Listo, hermano Hágale ¿No tiene el número de él? No, no No, no lo tengo ¿Me lo va a dar o qué? Mejor No, pues yo Bueno, ahorita miro ahí Pero Yo le aviso entonces A ver por qué Guadalmigo que no Que está organizando Que porque como vieron Unas cosas de unos cambios Que de gobernación Que la comía toda Se perdió Y no sé qué Y que toca organizar Es otra vez No, hermano Bueno, hágale Yo voy a hacer una llamadita Aquí, hermano Hágale, pues Todo bien Vájense, cuida Oiga, hermano Encontré el contacto Encontré el contacto Sí, 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 sí Déjeme Yo voy a hacer la llamadita, hermano Creo que este hermano Nos puede colaborar Con ese asunto Es que una vez Una vez póngale cuidado Yo estaba aquí, hermano Sin la GoPro, ¿cierto? Y pasó un helicóptero Por encima Así como dice la vicepresidenta Helicóptero Sí Un helicóptero Y tiraron un papelito, hermano Tiraron un papelito Ah, no Y decía Guerrillero, desmovilízate Tu familia te espera Y ahí estaba este número, hermano Que le marque, le va a ir Espere, yo lo llamo 502 586 Ahí está Le estoy tiembrando, espérate Venga, Oliver ¿Qué le comentó? Oliver es como hierro ¿Aló? Sí, dígame Bueno, quizá usted no me conozca Pero, pues Yo sí, este número Lo tengo Gracias a A un anuncio, pues Lo que pasa es que Hermano, pues Yo le voy a ser sincero Yo Junto con un amigo Pero Más rápido Porque está Tanto mucho rodeo Para decir Hermano, lo que pasa es que Lo que pasa es que un amigo y yo Pertenecemos a un Grupo ilegal Y entonces Nosotros dos queremos Desmovilizarnos Vale, perfecto ¿Me entiendes? Reintegrarnos a una vida Entonces Pues no sabemos Cómo es ese proceso O qué tenemos que hacer O si vamos a chupar cana O qué Vale, perfecto Déjeme, entonces Pongo en contacto Con alguien Y ya le informo Dónde se reunirá con él Ok, perfecto Vale, perfecto Caballero Muchas gracias Está rellamada Perfecta Oye, hermano Es que me va a llamar Y que me va a citar Con otro man, hermano ¿Usted cree que esa gente Sea de pronto Los del cartel del norte? Y Pasaron y tiraron esa chimbada Anderson se demoviliza Pero tú, pues Que puede ser Pero es que pille la vuelta Y que ría esa gente De nosotros Reclutarnos de pronto Reclutarnos no Pero descuartizarnos sí O sacarnos información Y por cada dedo Que nos corten Pero ¿sabes qué? Yo estoy tan ardido Pero ¿sabes qué? Es que el problema es que Así votemos la información De esa gente Mi perro No, pa' ahí la perro No, esa gente Nos va a fumigar igual Rito, pues yo digo Yo digo que mejor Votemos la información necesaria Como para que nos den Un buen negocio ¿Sí me entiendes? Mano, yo no sé Pero yo estoy mamado De esta perra vida Yo estoy mamado De hacer caso Yo lo que quiero Es montar mi propia organización Y que seamos hombres chitosos Es como tiene que ser ¿Me entiendes? Es que eso es lo que Tenemos que hacer hermano Caminamos a cambiarnos De ropa Que estamos invitando ¿Qué hizo Falex? Como vamos Mando un saludo Y preguntamos Tiene la preña Y le damos plomo Eso No, no, no Le da puño Así como usted sabe dar Permisito Qué pena y error De ojos compañero Oye amigo ¿Está bien? Casi nos mata Casi nos mata Es que está muy liso Es que está muy liso Está muy lisa la calle Qué pena con ustedes Ahí nos Ahí nos tienes que pagar La reparación Claro que sí Mi vida ¿Cuánto es? Claro que sí ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dígale cuánto es No, como así Qué pena con su esposa Hermano Sí, qué pena con su esposa Y caballero Claro Casi me matas No, no, no Qué pena Qué pena Palazzo le hubiera matado El caballero Vale, vale Feliz Navidad Feliz Navidad Señorita Hola Dios mío Yo también estoy Que lame Diga no hermano Que le mando a arreglar El carro a ese man Qué pena Sí, que le mando a arreglar El carro al man Y que prospere Feliz Navidad No, pero si quiere Me da su número señorita Y yo me comunico con usted Y... No le crea No le crea Él mete mucho vicio Es que sí Sí, sí No, no, no Déme su contacto si quiere Y yo ahorita le trasero Dale, te vas a poner No, no, no Pues la señorita no Pena, es que usted cae Y no lo estoy escuchando La señorita La escucho clarita Escucho clarita Bueno, bueno Ese es mi contacto señorita Vea Ahí está Dale, sabe Mi perro Primera vez que habla Con una mujer Mi perro Literal, se nota Uy, no Uy, como así Señorita Me va a pasar O como hago ahí Yo para escribirle Porque ya tiene el mío Pero entonces usted No tiene el suyo Y yo no tengo el suyo No sé cómo usar esto Mire, usted se mete Usted se mete ahí Al cosito de la llamada Le dan su nombre Y le da compartir contacto Y listo Se viene Se lo sabe toda ¿Y cuánto lleva? ¿Cuánto llevan? Nunca va a llegar a la city Ah, ok Dale, cuídate mucho Nos vemos en la próxima Nos vemos, señor Adiós Chao Hay unos vidrios Le robo el celular Oye, hermano Ya la voy a invitar Al baby shower, hermano Y Y ¿Y qué? Mejor, hermano Hay que cogerla así ¿Ah? Pero entonces ¿Qué? Va a ir a cambiar A ti Le llaman Y ahí fue Y la delita Y una vez Buenas noches Hola, me Buenas noches Perrito Tengo un chambro ¿Qué venderás aquí? Venga ¿Quién atiende? Pero me ha sacado una inflación Ni la más ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que está en una inflación? Sí, la inflación está en el 600% Señores Hágale, hágale No importa, no importa Ay, mijo Si nos quedan pocas reservas Y nos autorizan a venderla más caro Porque están muy, muy, muy caras las provisiones Señores Perrito ¿Y cómo tienen la empanada? ¿Cómo empanada? No, solamente bandejita paisa Y poni mal, señor Ah, ¿cómo está la poni? La poni Solo la poni Se la poni Da cinco pesos ¿Cinco pesos una poni? Sí, señor Oiga, hermano Que atiende ahí la señorita, ¿no? ¿Qué señorita? No sé si mi amiga quiere algo ¿Cómo, cómo? Ya, perrito Me tocó ir a robar a una anciana Para pagar el apone Porque está como muy caro Hágale, hágale Súbase, súbase Pero compremos comida Pero al carro, huevado No, no Un superpoder ahí Ya no me voy a salir Ya perdí los poderes ¿Por qué no le cae ahí En el restaurante A la nina? Porque toca que ir A cambiarme de ropa Huevado Uy, bueno Si es que yo lo veo como Si usted está calvo todavía, ¿no? No le ha crecido el cabello No me acordaba, hermano Hermano ¿Y qué tal que sí Calvo a traer? Chicos, usted no tiene una pinta Uy ¡Chorro, chorro, chorro! ¡Chorro! No me voy a recordar tanto a ella ¡Oh, qué malo! No, me le ocurre decir eso No, pero a ver Ya hablaba muy exótico Uy La verdad, tengo un miedo Parque, una tienda que sí sirva No, como así Esquina Cada cosa Cada parte Uy, mano Pero pila, pues Uy, este Hay como cocodrilo en esta tienda, hermano ¿De qué nos vamos a ir, pues, vestidos? No sé, hermano Toca vestido Lindo perro Lindos Un traje Toca un traje, mi perro Me extraña Me extraña Listo, perrito Por si es niña ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la ubicación, hermano? Es que me aparecen un montón de puntos Sí, sí, sí Pero es que me aparecen Un carrito Uno rojo Y otro arriba en el norte Mi perro Pero son muy lejos Sí Seis mil metros Será por allá Pero cómo así Le mando ubicación al celular Sí, hermano Pero eso está en la puta mierda Quítese 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 Y tengo que ir a tanquear este carro, hermano No, eso desmoviliza Ahí, ahí, ahí Tanquélo ahí Tanquélo ahí Perro Quítese Con el carro Permiso Perro, sigue saliendo esta nieve Vamos llegando por ahí en enero No, hermano No creo que eso sea por allá Espere, yo le voy a escribir al man Si eso es allá arriba, hermano Desmarqué el punto Y yo lo voy a la marcar A lo mejor está Bugatti Mano, sí, en el norte Si es allá Si es allá Ay, perrito ¿Y qué? ¿Y vamos a ir ahí de una vez? No, pues, hermano Toca ir volando Pero algo me dice que esto Ah, no, hermano Pues si algo Usted sabe, mi perro Que yo lo quise mucho ¿Sí o qué? Sí, perrito Si algo se tira al mar Y nos hundimos por allá O hundimos Yo prefiero morir ahogado Y no alaseado Y torturado Hombre, perro Ponete el cinturón, mi perro Oigan, hermano Usted si le puso máscara, mi perro No, perrito ¿Cuál máscara? Eso Que me reconozca Y a él Y nos damos fracking Ah, sí O sea, no vamos a copiar Es de nada Total, nos vamos a desmovilizar Y lo primero que van a hacer ¡Ay! Y lo primero que van a hacer ¡Ay! ¡No, no, 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 no ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Mano, nos jodimos Nos jodimos, perro Nos jodimos No, no, perro Nos jodimos, mi perro Todo por llamar a Acho No, sáquelo Pero tocó salir a Damián, mi socio No, mi perro ¿Y ahora cómo vamos a llegar? ¡Camine, camine, perro! Necesitamos un carro, chelga ¡Ay, no, hermano! No, hermano ¿Y aquí cómo subimos, perro? Perrito, mamá A mí me dicen escalator 3000 ¡Cárgueme, cárgueme! No, por eso está muy empinado ¡Cárgueme, mi perro! Venga, por acá, por acá, venga Pero cárgueme, perro ¡Cárgueme! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien Oye, te quería invitar a un baby shower ¿Quieres ir? Pues como para que conozcas más gente Y toda la cosa Y toda la cosa Un perrito ya ahora Pues en estos momentos Estoy cambiándome de Para esto Ok, no, pues no te preocupes Porque literalmente Pues te puedes poner de una vez De rosita o de azulito De lo que pienses que vas a hacer Que va a ser la cría, pues Sí, niño o niña Ah, ya, ya, ya Bueno, entonces Me da un rato y ya le digo ¿Va? Sí, igual eso es como de media horita No te preocupes No te afanes Dale, cuídate Dale, cuídate Igual Nos salvamos Puedes pedir la tarta ¡Ey, mano, mano, va! Venga, déjeme manejar, mi perro Déjeme manejar esta carcasa Hermano, ¿y usted cómo pidió esta carcasa, perro? Ferrito, pues hay una aplicación ¡Pállame las llaves, perro! ¡Eso, eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Ay, María! No, hermano Pero con esto llegamos Hermano, invité a la tal show ¡Ah, eso! Se llama Zoe Soy El chore Uy, mi socio, ya sabe ¿Cómo es que tenemos que hablar? Yo, pues Buenas tardes, perra Ah, no, así no era Así no era Ay, hermano Camina, camina Buenas, buenas, buenas Bajo del auto, bajo del auto Ah, ya, fresco, fresco, fresco Fresco, fresco Yo soy el que los contactó a alguien Y me mandaron a esta ubicación, hermano No me lo ve La paga, caballera Ah, no, así Dale por allá, por favor Ah, no, así, hermano No me hagas nada, por favor, oficial Espera, espera, espera Antes de ir Házeme las manos, por favor A ver Ustedes pidieron ayuda en esto Básicamente La información que tienen nosotros ¿Por qué deberíamos ayudarlos? Bueno, lo que pasa es que Yo creo que ustedes deberían de ayudarnos Porque conforme nosotros Pues Yo creo que nosotros tenemos información Muy importante acerca de un grupo Ilegal, hermano Que opera aquí en la ciudad Y aparte de eso, pues Pues no solo Hace daño A motales en esta zona Sino que también Afecta a los comerciantes Directamente de la ciudad Chuzándolos Extorsionándolos Haciéndole daño a la gente Bien, ¿me entiendes? Entonces Yo supongo que la información Que nosotros tenemos A ustedes les puede interesar mucho Pero pues Sin embargo Nosotros queremos saber Cuáles son los Pues Qué tipo de Ayuda Porque esta gente se va a dar cuenta Que nosotros nos salimos de ese parche Y nos van a querer picar ¿Me entiendes? Ahora la gente anota bien Vale Dígame Primero que tú ¿Quiénes serán sus jefes caballeros? ¿En qué se movilizan? Bueno, pues Mis jefes Son varios ¿Cierto, Chilga? Principalmente Sí, son varios Es uno que le dicen Patricia Y el otro Le dicen Moro Andan en puras camionetas Que son Ford Raptor Hay otro que le dicen El PRI Hay otro que le dicen ¿Cuáles son los otros? Chilga ¿Y las camionetas? ¿O los nombres? Los nombres de los manes Pero es que Esa gente nunca dio Pero me estás diciendo Son apodos Sí, es que Esa da vuelta Que nosotros Simplemente nos decían Los apodos Pero se movilizan En camionetas Por Raptor De color verde Entonces Patricia Morocho El PRI ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, chilga? Yo no me acuerdo de mi más Tenemos también a Perrito Yo alcancé a escuchar RR Le dicen Tenemos también al Era comandante Agonía Le dicen comandante Agonía Agonía Tenemos también la ubicación Donde ellos mantienen ¿A qué hora suelen salir? ¿Y dónde opera su grupo? Bueno, ese grupo opera ¿Dónde operan? ¿Y a qué hora salen y entran? Pues sí Si usted tuviera un mapa Yo le podría indicar Pero es básicamente Subiendo por el aserradero Se sube Y ahí hay como una colonia Que eso antes era de caníbales Pues esa gente llegó ahí La gente llegó ahí Eso era como un pueblito ¿Me entiende? Eso era como un pueblito Y esa gente desplazó Toda esa gente a las malas Y que tú le digo Es que es donde nos pertenecen ¿No? A ver, ¿dónde? Vea, si ve Por la autopista de The Great Ocean La 5 De hecho, estamos aquí cerquísima ¿Aquí a la cerradero? Oficial, usted coge aquí a la cerradero ¿Sí o qué? Sube, 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 sube Cuando ya va a entrar al monte de Chile Gira mano derecha Y ahí dale a derecho Claro, claro Ahí está el campamento de esa gente Ahí se la pasa Pero eso sí Yo le voy a decir una de las cosas Si ustedes quieren entrarle a esa gente Tienen que llegarle por tierra Por aire y por todo lado Porque ese campamento Mantiene vigilado 24-7 Y mantiene como con 40 peludos ahí Cuéntenos un poco cómo fue su vida Antes de todo esto Ah, no, pues señor Lo que pasa es que La chilca y yo nos dedicamos A limpiar vidrios en un semáforo Y un día nos fuimos para un barcito Estábamos ahí tomándonos unas polas En el bar El tequilala Ahí Estábamos ahí tomándonos una pola Y llegaron unos hijos de putas Armados hasta los dientes En un camión Y que no Que nos iban a reclutar Y tan Nos trajeron acá Pero nosotros siempre hemos sido Personas de bien ¿Me entiende? Pero usted tiene un fusil en la cabeza Y créame que Que usted pues Pues usted qué hace Usted le toca abrirse Usted le toca hacerle caso a esa gente ¿Me entiende? Me ponen un fusil en mi cabeza Lo que hago ceder Y después llaman a la policía Ah, sí, oficial Es que usted Uno piensa eso acá Uno piensa eso Ustedes creen que Pues con el respeto Pero ustedes creen que eso es sencillo Pero es que allá Nos quitaron los teléfonos Nos incomunicaron Nos dejaron sin nada ¿Me entiende? Ahora que ya nos habíamos ganado Un poquito más la confianza De esa gente Fue que pues Nos dejaron un poquito más libres Y ya nos mantenían Como tan pendientes de nosotros Pero en ningún momento Yo quise pertenecer a este grupo Ni nada Por el daño que le hace a la gente Ah, otro datico ahí Se visten todos de verde Como camuflados Como soldados Vale, perfecto Señor ¿Qué hacían ustedes Para cargo de algo? Ah, bueno Pues la chilga Sí tenía un papel Más importante Yo creo Yo pues Mi papel era ser El conductor de esta gente Cuando llegábamos a extorsionar Yo tenía que Quedarme fuera de los negocios O a veces entrar Y también me ponían A pedirle la extorsión A esta gente Esa era mi Pues como mi función La chilga Yo no sé Cuál era la función Que le tenía Bueno, yo pues A mí siempre me ha gustado Camellar con plantas Porque pues mi cucha Tenía muchas plantas En el patio Entonces yo Metía a ti En planticas de marihuanita Usted me entiende Entonces A mí me gustaba mucho Ese tema Y pues yo Digamos que cultivaba Y luego se lo pasaba a alguien Y eso ya se encargaban De venderlo Y pues así me fui Ganando la confianza Pero pues si lo pienso Nunca nos metimos Nunca nos metimos Con la gente Simplemente fue como Pues yo no sé En qué temas andaban ellos Pero yo era ahí Como el que cultivaba Bueno, ya que estamos El que tiene el TNI Me lo muestra por No, pues que yo no lo tengo aquí Y mi oficina A mí si nunca me devolvieron Esa vuelta Pero yo estoy que voy A la registraduría A sacar esa vuelta De una vez Sí, pero es que serviría Si tienen todos tus datos Bueno, eso depende De lo que nos sirvan No podemos dar Identidades así De acuerdo Entonces ¿Cómo describirían las relaciones Con los otros miembros De la organización? Las que llegaron a tener Una relación allá En la organización Ah, bueno Pues precisamente yo Una de las cosas Que no me gustaron Fueron esas O sea, el trato Que por lo menos A mí me daban Uno podía hacer una pregunta Porque le contestaban mal Realmente son personas Un poquito Groseras y atarbanes Acuerdo Claro, se podría decir Que era como Como pagar servicio militar Pero pues todo el tiempo Le estaban apuntándose A la cabeza En ese momento Porque quieren desmovilizarse Y no lo hicieron antes Desde el inicio Lo que pasa es que nosotros Siempre habíamos pensado Esto con la chilga De hecho Hay otro mansito Que no sabemos Si lo fumigaron O algo así Pero que también Estaba mamado Esta situación Lo que pasa es que Nosotros tuvimos que Ganarnos primero La confianza de los jefes De los comandantes ¿Para qué? Para que pudiéramos Tener un poquito Más de libertad Nosotros tuvimos que Pues acompañarlos A extorsionar Como les digo Yo les confieso Que en algún momento Yo llegué a extorsionar A algunos miembros De algunos comerciantes De la ciudad Porque pues eran Órdenes de ellos Entonces yo llegaba Con el fusil Y les decía Cuota del mes No sé qué Si no Le mato a su familia Le mato Me tocaba Me tocaba Entonces de esta manera Yo me fui ganando La confianza Junto con la chilga Él con sus planticas Y toda la cosa Entonces ya ahorita Teníamos un poquito Más de libertad Y pudimos bajar De ese monte Pero esa gente No nos dejaba Solos nunca Siempre nos mandaba Con tres o cuatro peludos Y era imposible Contactarlos ustedes ¿Me entiende? La gente va yendo Entonces al punto alfa Y llevarlos en él Terminaba En el interrogatorio Mientras yo voy preparando Los elementos En el punto alfa De acuerdo Que la gente Pecón Digo La gente Ayúdame A llevar a los sospechosos Al alfa Venga no tienen Alquito que me den De comer Es que me les voy De malla Yo creo Donde me les caiga De ese avión A ver venga Se pierde la vida De un pobre perro Desgraciado Generado Que no sirve Para nada Entonces me ahorro La comida Ah pero pues Usted verá Si queda con el cargo De conciencia De que un pobre Perro generado Se murió Y se lo pudo haber salvado Cuidado chica Copiado Uy Chilga Mire esto Chilga El helicóptero Tiene hasta la TV Perro Ay mi perro Mire con controlcito De vitales Hermano Aterrizamos Uy Uy Mi agente Me dio a De ver así De que hay maricón Bueno mi socio No hoy no le traje Vicio Hoy no Hoy no Ya dejé Estar en eso Oye hermano Es el que siempre Nos compraba Federico Si acuerdas Bueno ahora Caballero Lo que va a pasar Ustedes van a tomar algo Y se van a olvidar Completamente De su vida anterior Bueno ese Su vida federal Ustedes van a decir No no si yo me tomo eso Con la inspección Y como Venga venga señor Y nosotros Nos vamos a olvidar Pero esa gente Me sube la manga Y inyecta Pero esa gente No se va a olvidar De nosotros Oye pero esa gente No se va a olvidar De nosotros Y nos van a buscar Y nos van a picar No pero ojo Que no ven corazón Que no lo siente Si me entiendes Ah si mi perro O sea en el momento En que estén inconscientes Le vamos a colocar Un sistema de rastreo No se preocupe Bueno estar en cuidado Le fue viento Ah no hermano No 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 Yo siempre he dicho Que a mi me gustan Las agujas Agente yo creo Que mejor calibre No 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 Mi agente no no Mi agente no 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 Como le ocurre No 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 Yo no me voy a tirar Al más relajado No 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 Uy hermano Yo creo que con ese golpe Ya me olvidó Fue de todo Si verdad Como me llamo yo Uy hermano Usted llama Usted llama Agustín Agustín Exacto Perrito Eso Eso mi agente Yo creo que ya nos podemos ir No mi agente Pues ese calibre Está como muy Muy de broma No Agente Calibrecito No 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 Venga venga Agente no 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 Agente Como así No 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 Mano Amigo, vea la sangre de Samuel Ponga el barra y su render Pero esto tocó usar el legendario Ágale, usémoslo Yo sé cuál, el Lamborghini, mi perro El Lamborghini, mi perro Eso, mi perro Vamos a comprar un teléfono, pues ¿Qué aquí? Déjeme aquí Tan bueno que es pirosa de todo, Bugs, bro Mientras tigui No, hermano, pero ese Oliver No sales con nada, mi perro ¿Por qué no le contesta? Nada ¿Aló? ¿Aló, aló? ¡Oliver, me escucha! ¡Oliver, no le doy yo! Si me escucha, cuélgueme ¡Oliver, es Oliver! Yo le escucho, peguerito Bueno, un apajo ahí Uy, hermano Aparente Perrito donde compramos comida ¿Qué otro restaurante conoces? No sé, hermano No lo conozco más Oiga, hermano ¿Para dónde venimos? Ah, fue un restaurante Perrito de ese restaurante Pero yo no sé si esté abierto Uy, hermano Venga Dale más adelantico ¿Qué es lo que haya? Eso es rojo No, pero esa vuelta es ¿Esa vuelta, perro? Uy, ¿eso qué es? Mi perro, ¿qué es esto? Es uno limpo de Mortal Kombat Uy, oiga ¡Asísas! Ay, tiene llave, mi perro Ah, pero usted sabe cómo te entrar, ¿no? Por eso no contesta Todo, perrito Pero usted sabe que nos violan ¿Cómo? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Cómo es para entrar? Pero aquí no se puede tirar uno al piso, perrito O sea, el propio delincuente juvenil Ay, mi socio Liste para unas vacaciones Perrito, ve a ser dragón Uy, mi socio Yo me siento en Kung Fu Panda No se puede ir, no ir Uy, mi socio Este restaurante está bonito Para traer a las asoes Pero eso sí es un restaurante Uy, hermano No sé Pero yo creí que eso Uy, yo creía que eso era Eso tiene que ser la casa de un mafioso No, no creo, mi perro Aquí también hay una puerta, perrito Perro Sí, allá hay una cocina Pues eso creo que es la casa de alguien, mi perro De nuevo, de nuevo, mi perro De nuevo la propia De nuevo la propia Ahí está Pero yo estoy escuchando carros Ay, mi perro ¿Carros? ¡Carros! ¡Sisa, soltame! Mi perro, donde llegué Díaz, tengo de puta casa ¡Nos pican! Ay, mi socio La casa parece un apocalipsis zombie Mire, mire Ah, hay unos cuchillitos ahí Venga, hermano Vámonos de aquí Que de verdad nos van a mandar de vacaciones Vámonos, vámonos, vámonos Ahí vamos a comprar comida ahí atrás Pero yo no había nada Oiga, hermano Pero entonces no abren ningún restaurante No, perro Yo no sé Oli, Oliver, no le responde No, hermano Dijo que estaba ocupado Pero vamos a sacar comida Para toda la organización ¿Cuál? La que vamos a hacer, mi socio Usted y yo Uy, hermano ¿Usted vio eso? ¿Eso es nieve o es coca? Sí, eso es nieve ¡No! Uy Uy, no, hermano Eso es nieve Uy, mi perro Eso es nieve Ey, ey Sacarle el seguro Está chimbada No tiene seguro, perro Ey, pero ¿Por qué no me puedo subir? Se me está pitateando Uy, a mí también, hermano ¿Sabes qué? Valimos Voy a llamar a mis shows Monty, Monty Oh, hermano Se me pegó Ah, ¿qué le responde Bolívar, perrito? Mano, que cizas Que está ocupado Que no puede contestar Que más tarde me habla No, ¿cuál es ese? No, hermano Ya aquí Nos tocó abrirnos De este parche Pues ahora Vámonos